Hola, muy buenas. Mucho gusto. Dios te bendiga. Bendiciones a todos, a cada uno de ustedes. Mi nombre es Martín Guido. Soy de Nicaragua. He venido a esta experiencia maravillosa donde Dios me ha traído. Verdaderamente he aprendido muchísimo, muchísimo. Yo siento que en este lugar Dios transforma tu mente, transforma tu corazón. Hay cosas que en algún momento desconocemos, quizás por alguna razón, pero dentro de este lugar hay una experiencia extraordinaria. Dios ha cambiado mi mente. Voy con una expectativa grande para mi país. Y yo siento mi corazón de que no solamente debo ganarme el barrio donde estoy, no solamente debo ganarme el lugar, el pueblito donde estoy, sino que fuimos llamados para predicar este evangelio a todas las naciones. Y hay muchas almas sedientas, hambrientas por el amor de Dios, por esa palabra que se ha predicado. Y en este lugar tengo las herramientas suficientes para poder llevar este mensaje de predicación, de evangelización, de salvación a esas personas con entrenamiento simple. Un entrenamiento tan simple que nunca lo había visto, pero es tan simple que una vez que la gente lo pueda observar, se da cuenta de que Dios está hablándome en ese momento que le estoy explicando este tipo de entrenamiento. Y yo creo que no solamente es para ganarse una alma, dos almas, tres almas, sino para ganarse toda la tierra. La Biblia nos manda que debemos ganarnos toda la tierra. Y ese es un mensaje muy grande que el Señor nos está dando hoy en este tiempo, que está preparando hoy, hoy está preparando los obreros para salir a la mía porque ya está lista. Así que prepárate, esto está muy bueno, que Dios te bendiga. Bendiciones.